Bueno, pues lo dicho, vamos al material de hoy Bueno, última sesión Que vamos a ver los siguientes puntos El feedback de las tareas, o mejor dicho, de la tarea Que era el trabajo de los indicadores Luego, en la sesión anterior No me dio tiempo Veremos muy rápidamente la última parte de los indicadores Que tenía más que ver, ya una vez que los indicadores Los tenemos diseñados, cómo reflejarlos En la formulación de cara al financiador Son cuatro pautas muy básicas Luego veremos también algo sobre los temas del presupuesto Que no hemos hablado nada hasta ahora del tema económico Luego daremos cuatro pistas también muy básicas Sobre la justificación De cómo intentaría desde la formulación Tener ciertos elementos claves Organizados para la justificación Y luego, dependiendo de cómo habíamos de tiempo Pues un repaso final de cuatro o cinco conceptos claves Y terminamos Bueno, pues Lo dicho Arrancamos con el feedback de las tareas Vale, como esta vez era solamente una tarea La que teníais que hacer Sí que me ha dado espacio A incorporar un ejemplo de cada entidad De las que han enviado Los indicadores, las tareas No he puesto los nombres Pero bueno, creo que todas Todas las veréis reflejadas Porque creo que si no O sea, si lo tengo todo bien organizado No me he dejado ninguna entidad Sin poner ejemplo Vale Entonces voy a hacer un breve comentario Claro, como había entidades Que tenían más de un objetivo específico Y por lo tanto Varias tablas de indicadores Escogí únicamente un indicador Sobre un objetivo específico Con sus indicadores de cada caso Y en algunos puede incluso Que haya recortado algún indicador Pues para Para organizarme Vale En este primero Voy un poco Casi más que al indicador Me voy al En el comentario Como veis en el título Me voy más Casi a lo que tiene que ver Con el Con la definición del objetivo Específico Vale Porque Digo Que un objetivo específico Confuso Nos dificulta La formulación De los indicadores Porque digo Que es un objetivo específico Confuso Porque si mi objetivo específico Realmente es Conocer el impacto Que ha provocado El proceso de evaluación Diagnóstica En los ciudadanos De la comarca Automáticamente estoy hablando De un Objetivo de medición De impacto Si yo quiero conocer El impacto Entonces Mis indicadores Mis metas No pueden ser Participantes Número Porcentajes De terapias Tiene que ser El impacto Siempre tiene que ser Siempre asociado O sea Hay ciertas palabras Que tienes que tener Claramente lo que se necesitan Impacto Siempre supone Transformación O sea Tiene que ser siempre Si yo quiero conocer impacto Un objetivo De específico Esterismo Me está Automáticamente dirigiendo A montar Un plan de medición Del impacto Y para eso Tengo que tener Una línea de base Tengo que tener Unos indicadores Tengo que tener O sea Es un proceso Casi casi es un mini Proyecto en sí mismo Entonces No va a ser suficiente Con saber El número de participantes Número de personas El impacto Es algo Acordados de la sesión Del otro día El impacto Supone transformación Y generalmente También supone Implica Medio-largo plazo Entonces Ya os digo Esto solamente Tiene sentido Es un tipo de objetivos Específicos En proyectos A medio-largo plazo Y en aquellos proyectos En que tengáis Capacidad Tanto de tiempo Como de recursos Como de conocimientos De poder diseñar Un modelo De medición Del impacto Entonces Si queremos ir A conocer el impacto Ya os digo Tenemos que ir A ese tipo De indicadores Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Con este tipo Porque ya os digo Que esto Nos supone Jugar Entre comillas En otra En otra liga Al revés Si lo que buscamos Es Un objetivo De mejora En la calidad Podremos ir A resultados De terapias De De rapidez En la intervención O en este caso En la identificación Si lo que estáis Hablando del impacto Lo estáis entendiendo Como un acortar El tiempo de Ahí me sale la palabra El tiempo de valoración El tiempo de Que pasa Desde que hay una sospecha De que la persona Tiene autismo Hasta que se confirma Con un diagnóstico Sobre todo En proyectos De lo que decimos siempre En proyectos De un año Iros directamente Ese indicador Eso puede ser Suficiente indicador Oye Indicador Si el objetivo Que tenemos Es mejorar No conocer el impacto Sino mejorar La atención Acortarla Simplificarla Facilitar No sé Un objetivo Puede ser Facilitar El proceso De valoración Un indicador Puede ser El plazo Medio De valoración Se reduce En dos meses En un mes En un 20% En un 30% Ya os digo Id a casos Muy concretos Casos que podéis gestionar Lo veremos también Indicadores sencillos Que podéis controlar vosotros Y siempre pensad En el marco del proyecto En el marco de un año Generalmente Porque si no Ya os digo Se va a complicar Mucho La vida Aquí En este En este ejemplo Se ve que Hay algunos indicadores Que sí que están Más afinados Y otros Que hay una voluntad De lo que También veíamos un ejemplo En la sesión anterior Hay una voluntad Se puede percibir Lo que se quiere decir Pero no está claro No es unívoco El primero está claro Oye Número de alianzas Que entran en juego Asociaciones culturales Asociaciones de vecinos Meta Más de tres Y la fuente de verificación Vale Perfecto Aquí puedo plantear una duda Con la meta Que Tres alianzas Puede parecer un poco pobre Si lo que estáis diciendo No Diego Para nosotros El término alianza Me lo estoy inventando Pero para nosotros El término alianza Supone que hay un convenio firmado Que hay Un mínimo De dos interacciones al año O de una interacción al trimestre O hay una Si estáis entendiendo alianza En ese sentido O sea que hay una Es más Hay una colaboración puntual Y que realmente Hay una relación estrecha Y Es importante Tenéis que ponerlo en valor Porque no es lo mismo Tener tres alianzas Pues lo que sea Un concepto de alianza En cuanto a una colaboración estrecha A tener tres Clubs deportivos Con los que A los que invitamos Cuando organizamos la jornada De deportivo inclusivo Al revés O que ellos nos invitan Cuando organizan El campeonato final del año Y vamos Entonces Si aquí estamos hablando De alianzas Dependiendo cual sea El término Hay que especificarlo Y posiblemente Podríamos nosotros jugar Con dos indicadores Con indicador de alianzas Pues esas alianzas Que son realmente Colaboraciones muy estrechas Que puede tener sentido La meta de tres Cuatro Y por otra parte Tener otro indicador Con mayor Con mayor Una meta más alta Que puedan ser Colaboraciones Contactos Cartas de intención Firmadas Bueno Un poco para que se vea El Para que se ponga en contexto Que el tres No es un tres No es poco No es un dato Bajo Los datos bajos y altos Dependen siempre Del contexto Hay veces Y que si no lo explicamos Y depende de quien esté En el frente Nos lo puede interpretar mal Entonces Si nosotros Un número En términos absolutos Puede parecer bajo Como es un tres A priori Si no tengo contexto Pero para vosotros Consigues que es alto Porque tiene una serie De implicaciones Y de pasos Y de hitos intermedios Para llegar a ese Indicador Tenéis que explicitarlo Una forma es En la descripción De lo que consideréis alianza Que igual no puede ir En el cuadro de indicadores Tendría que ir En otro campo O si no Otra forma de explicitarlo Es incorporando Algunos de los hitos Intermedios Para que Se lleve A este indicador final ¿Vale? Y luego Eso es Sobre el término En términos absolutos ¿Sigo compartiendo? No ¿Veis la pantalla? ¿No la veis? No Un segundito No la vemos Vale Es que Ha llegado una persona A la sala de Y al admitirla Se me ha ido Ahora sí Ahora sí, vale Si es que Al admitir una persona Que está en la sala de espera Se me ha ido A compartir pantalla Vale Lo que os comentaba Sobre los indicadores Que son un poco más confusos Son el segundo Y el tercero El porcentaje de satisfacción De los usuarios En los usuarios Que participa Más del 75% Podemos considerar Que el 75% De las personas Están satisfechas Con el servicio Lo que está detrás Es la pregunta Que va a ser Cuestión de satisfacción ¿Satisfecho o no? ¿O va a ser Una escala del 0 a 4? Como puede ser En el siguiente indicador Y consideres Que el 75% Va a responder 3 o 4 Por encima Entonces yo digo que Se percibe la idea Pero falta un poco El remate ¿No? A veces incluso He pensado Si se había saltado La línea Porque luego En la siguiente Aparece Se entregará Cuestionario A las entidades Digo No sé si Ahí tenía un poco De duda Entonces En esto Procurar ser Ser específicos Si lo que estamos Hablando es de satisfacción ¿Cómo vamos a medirla? Pues con lo que decía Son 4 1, 2, 3, 4 Pues explicamos Oye Más de 5% De 60% Valorará Su participación Con nota de 3 o 4 En una escala de 4 Vale Y luego el siguiente Que también lo vimos más adelante También lo comentamos el otro día Todo lo que tenga que ver Con cuestionarios Con datos Que van a depender De terceros En ser muy conscientes Cuando lo estéis planteando Si va a ser factible O no llevarlo a cabo Posiblemente en este caso Si tenemos solamente Si vamos a tener 3 o 4 aliados Igual sí que es fácil Enviar estos cuestionarios Para seguirlos Y que nos los devuelvan firmados O completados Pero si en vez de 3 Tenemos 30 Pues igual ya Lo del cuestionario Uff Pues se nos Se nos escapa ¿No? Porque mandamos 30 Cuanto nos devuelven Cuanto nos cuesta seguirnos Ya os digo siempre Buscaros La La sencillez En el En la construcción De los indicadores Y este es otro ejemplo Que va en la misma línea En este caso No hay metas Ni fuentes de verificación Sino que hay Únicamente el objetivo específico En los indicadores Tiene también algo que ver Es parecido No es la misma entidad Pero tiene ciertas Desintes con el proyecto anterior Tenemos un objetivo específico De sexualizar a la sociedad Mediante intervenciones De personas con discapacidad Como voluntarias En actividades Culturales o de ocio Aquí En general Cualquier objetivo Cualquier proyecto De sensibilización Siempre hay un proyecto Siempre tiene un problema Con los indicadores Suele ser siempre Proyectos complejos De De obtener Porque el Yo generalmente Puedo saber A cuántas personas Llego De aquella manera Pero uno Se puede saber Sobre todo A través de online O si hago encuentros presenciales O si participo En un encuentro De otra organización Pues puedo saber O puedo preguntar Cuántas asistentes había Entonces Lo que habíamos el otro día Todos los indicadores De output Pueden ser más o menos Fáciles de obtener Pero cualquier indicador De outcome Es decir Cualquier indicador De cómo la persona Cambia su percepción Sobre esta realidad Es muy difícil de obtener Porque esto ya me está llevando Siempre a hacer Una encuesta previa Una encuesta posterior Lo que os decía antes ¿Cómo hago las encuestas? ¿Qué porcentajes tengo De tasa de respuesta? ¿Cómo ¿Cómo luego gestiono los datos? ¿Tengo personas En la organización Con conocimientos Para hacer encuestas Que realmente estén bien hechas Y que no sean preguntas Que estén ya prácticamente Conduciéndome la respuesta? Ya os digo Que estos en general Suelen ser Todo lo que tenga que ver Con la sensibilización Suelen ser Generalmente Proyectos Que la parte de indicadores Nos va a dar A un carradero de cabeza En este caso Los indicadores Que plantean Aquí es muy importante El orden En este caso Yo el último indicador Lo pondría al primero Porque es el indicador Que tengo claro Que yo voy a poder Entre comillas Controlar Oye ¿Cuántas personas Han participado? ¿Y cuántas participaban El año pasado? Aquí también De nuevo Cuidado con el mayor número O sea Aquí normal O sea Si Lo que hablamos El otro día Si es un proyecto Que yo tengo Bastante consolidado Y que los incrementos Anuales Van a ser reducidos Yo no hablaría De mayor número Sino que Número de personas Con discapacidad Meta X Si es un proyecto Que hemos hecho un piloto Y que ahora vamos a escalarlo Que vamos a ampliarlo Si yo puedo jugar Con incrementos De manera Que yo sé prácticamente Que seguro Que voy a tener Un incremento notable Y el decir mayor número O el mayor número Es uno más Sobre mil O es Generalmente conviene Es más claro Jugar con porcentajes Y si creéis Que el porcentaje Es arriesgado Porque el porcentaje Va a ser de crecimiento Muy bajo Pues ir directamente Al número de personas Sin el mayor Y luego lo dicho El primer indicador Que figura Decís que vais a hacer Encuestas de satisfacción Anónimas Lo mismo En vez de hablar De la sociedad Porque No recuerdo De esa entidad Cuál es Pero imaginemos Que somos Aunque trabajemos En una localidad Relativamente pequeña En una localidad Que tiene 5.000 habitantes ¿Cuántas encuestas Tengo que hacer Para decir Que la sociedad De mi localidad Tiene más información? Y luego Si os dais cuenta El indicador Que decís Es que la sociedad Tiene mayor información Pero luego En cambio Decís Que la fuente de verificación Va a ser una encuesta De satisfacción ¿Qué? Está directamente Vinculada A la satisfacción Con la información Pues se podría poner En duda O no Pero no hay un vínculo Unívoco directo 100% Porque si yo hago Una pregunta de satisfacción De cómo ha ido la actividad Y solamente pregunto Voy al extremo ridículo De si la playa estaba buena Y si se hizo buen tiempo O si la camiseta Carregada O la camiseta Es chula o no Pues la gente Puede estar Muy satisfecha Pero puede conocer Lo mismo Sobre las personas Con discapacidad Entonces Hay lo mismo Lo que decía antes Para ese tipo Tendría que ser Normalmente Se hacen encuestas Previas Y encuestas posteriores Y hay que ver Entonces posiblemente En vez de la sociedad El indicador Sería Las personas Participantes Las personas Sin discapacidad Participantes En las actividades Tienen un Mejor conocimiento Y para eso Lo ideal sería hacer Fuente de verificación Encuesta previa Y encuesta posterior Ya veis que nos complica Un poco el tema De la medición El segundo indicador El de menor número De casos de discriminación A personas con discapacidad Respecto al año anterior ¿Cómo voy a medirlo? Si decís No, es que mira En nuestra localidad El ayuntamiento Tiene una oficina Donde se recogen Las denuncias de discriminación Como tenemos relación con ellos O es un dato que es público Vamos a medirlo por ahí Vale Nosotros tenemos En la organización Un sistema Donde recogemos Casos de discriminación De las personas Con discapacidad Vale Si no tenemos Ese sistema Hoy montado O bien por nuestra parte O bien por la federación O bien por el ayuntamiento ¿Cómo vamos a sacar el dato? ¿Y cómo vamos a compararlo Con el año anterior? ¿Vale? O sea, siempre Siempre que hagáis mención A un año anterior Tienes que tener el dato La línea de base De cuál fue el dato El año anterior Si no tenéis el dato El año anterior No podéis utilizar Un indicador comparativo Con el año anterior No, es de Pero gruy Y os digo Mucho cuidado Con estos casos Porque lo mismo Número de casos De discriminación A personas con discapacidad Del mundo mundial De nuestra localidad Pues si tenéis Internamente En la entidad Este servicio De denuncia Pues restringirlo A menor número De casos de discriminación A personas con discapacidad Usual de la entidad Nuestro trabajo Siempre Haceros la pregunta De si realmente Podéis ser capaces De conseguir ese indicador En este otro caso El objetivo específico Habla de las capacidades comunicativas O de las competencias comunicativas De las personas con TEA Pero luego Los indicadores Se han quedado Principalmente Podríamos decir Con lo que tiene que ver Con el arranque Del proyecto Número de personas De apoyo De profesionales Que participan En el programa De especialización Número de personas Con TEA A las que se evalúan Sus competencias comunicativas Y porcentaje De personas Que participan En el diseño De su plan individual No hemos llegado En ningún caso A medir Cuántas personas Han participado En el programa O por lo menos Yo no lo entiendo así Cuántas personas Han participado En el programa O se han beneficiado Del programa De comunicación Alternativa Aumentativa Y tampoco Si sus competencias Han mejorado Entonces aquí Podemos decir Mira Diego Es que esto es un piloto Estamos haciendo justo La primera fase En la cuesta en marcha Vamos a arrancar Con lo que es La formación De los profesionales Y la evaluación Y el diseño De los planes Y en el siguiente proyecto En el siguiente proyecto En el siguiente año Se ejecutará Se ejecutará Se ejecutará Se iniciará La intervención En ese caso El objetivo específico Habría que haberlo restringido Un poco A esta puesta en marcha Y no al aumento De las competencias En ese caso También podríamos En el caso De los Sobre todo En el caso De profesionales Podríamos tener Además de indicador De cuántas personas Participan Tener también Un indicador De outcome De formación De capacidades De los profesionales Pues porque han hecho Un trabajo final Porque han hecho un test Porque han hecho un examen Después de la formación Porque ha habido Aunque lo mismo O puede ser Que una encuesta De autopercepción De mis capacidades Para trabajar Con personas con TEA En temas de comunicación Algo Que por lo menos Se muestra al financiador Que el proyecto Que está arrancando Sí que está avanzando Que además de De tener la formación Pues la entidad Está a mejor disposición Para poder abordar El proyecto De lo que estaba Inicialmente Y el último indicador Porcentaje de personas Que participan En el diseño De su plan individual No me quedaba claro Si lo que se refería Era A de las personas Que participan En el programa ¿Qué porcentaje Tienen Plan individual Elaborado? O Si todas las personas Que participan En el programa Tienen un plan individual ¿En cuántos planes? ¿Qué porcentaje De planes Se habían elaborado Con la participación De la persona Con discapacidad? Procurad siempre Que no Que no pueda haber Obviamente estoy Viendo un flash Del proyecto Y por cierto Dentro del contexto Se entienda bien Pero procurad siempre Que no pueda surgir Esta duda De la indicadora Que se está refiriendo ¿Vale? En este caso ¿Vale? El objetivo específico Es Dos palabras Más breve Yo creo que lo puede ser Convendría Dar un poco más De literatura De bueno El manejo De la calandra Exactamente Dar un poco Más de extensión Y aquí hemos ido Siempre A unos indicadores Bastante básicos De output Pero sí que muestran Cierta evolución ¿No? Oye Y lo mismo Lo que decían Tienen ese orden Donde oye Primero La persona conoce La ropa que se seca Y que se pancha En la calandra Que es como Oye Lo primero ¿Qué ropa tiene que ir aquí? Saben también Introducir Y retirar La ropa De la calandra Luego hay unas personas Que avanzan más Y saben hacer Los ajustes básicos Y hay unas personas Que saben utilizar La máquina Sin supervisión Entonces En este caso Aunque son Parecen muy básicos Sí que están transmitiendo Lo que Hablábamos el otro día ¿No? De De la De la progresión ¿No? Del output El último El último Indicador Si le damos Un poco más De literatura En unas personas Capaces O que tienen Conocimientos O que tienen tal Y que son Y que pueden Sería De lo que veíamos El otro día ¿No? En las tablas De En la tabla De Outcome Que había Cuatro opciones Había una de comportamientos Y otra que era Como de De logros Que podían encajar Entonces Aquí Faltarían las metas Y lo lógico Que aquí Se hubiese una meta Decreciente ¿No? Que hubiese Más personas En el primer indicador Menos en el segundo Y menos en el tercero Entonces aquí Ya vemos Cierta Progresión Diego Perdona una pregunta En el ejemplo anterior Claro Estamos cogiendo Trocitos Del proyecto Perdona ¿En este o en el de la calandra? No En el de la calandra Vale Sí Estaría bien Indicarlo Respecto A antes O sea Porque ¿Cuántas personas Teníamos antes De la intervención Que sabían utilizar La calandra Sin supervisión? Solo teníamos una O sea Esto nos Esto Es una pregunta Muy interesante Porque esto Generalmente En muchos proyectos Suele generar La duda De si los beneficiarios O sea Hay proyectos Que son Entre comillas Bastante Bastante Intuitivos Por ejemplo Un centro ocupacional Un programa de ocio Lo normal Es que la persona Este varios años Y cuando Tú planteas El proyecto Y haces la definición De los beneficiarios Aunque no los pongas Aunque no los expreses Claramente Todo el mundo va a entender Que las personas Del programa de ocio Vienen del año anterior Podrá haber Cinco que entran Tres que salen O al revés Pero O lo mismo en el ocupacional Podrá haber Entradas y salidas Pero que el grueso Va a estar del año anterior En los programas de formación Y en los programas de empleo A veces Le va a surgir Esta duda Al evaluador ¿Cuántos vienen? Estamos formando siempre A los mismos En lo mismo Y por lo tanto No es una formación Si no es más Un ocupacional Entre comillas Camuflado Esto es Por ejemplo Es muy clásico Los programas De alfabetización digital Que ves que se presenta Todos los niños En el mismo programa Con el mismo contenido Y dices Pero joder O han pasado Toda la entidad Diez veces O está la gente Haciendo siempre lo mismo O sea Te sube esas dudas Y aquí podría pasar Lo mismo Entonces Si yo lo que estoy haciendo En este caso Es Oye Trabajo Con todo O sea Suponemos que es un grupo Que está Que el grupo es permanente Que el grupo es el mismo Que el del año pasado Tenemos una persona Que maneja la calandra Y lo que queremos es Pasar de uno Pasar a tres Podríamos Esa podría ser la meta El indicador Podría estar bien Y la meta sería Pasar de uno a tres Por ejemplo O en el caso De que no De que sean Personas Que Un segundito Que es que Y hasta que Tiene un grupo de WhatsApp Que me estaba tormentando Y lo he silenciado Perdón Entonces ya os digo Puede reflejar Como en la meta Pasar de uno a tres O lo mismo O en porcentaje El diez por ciento De personas Se van a manejar la calandra Pasamos a un treinta por ciento Si en este caso El programa va a trabajar Con un grupo nuevo Donde nadie sabe Porque es independiente Al grupo que ya viene trabajando Lo explicaríamos también En el precio De los beneficiarios Personas que Se utilizan en este programa Que nunca han participado Previamente Y tal O al revés Si el grupo es un mix De gente que viene trabajando Y de gente que O sea eso es muy importante Que lo dejéis claro Yo os digo En programas de empleo Y en programas de formación Es bastante La gente no suele explicar Y suele generarse dudas Y un ejemplo Mecanos los programas De empleo con apoyo De empleo con apoyo Donde generalmente Hay personas que están En proceso de búsqueda De empleo Y personas que están ya Insertadas trabajando Pero que hay un seguimiento Y a veces Esas personas pierden el empleo Y vuelven al grupo de búsqueda Y vuelven al empleo Hay muchas veces El evaluador Tiene que suponer Por los indicadores Tiene que hacer Como un cambalache De los beneficiarios Entonces eso Si lo explicáis Son 40 personas 15 en búsqueda de empleo Y 25 en seguimiento Ese tipo de cosas Ayudan mogollón A que se entienda fácil El proyecto Y si vosotros lo tenéis claro Los indicadores Pues podéis construirlos Incluso Como decíamos el otro día Hacéis Un bloque de indicadores Para los que vienen trabajando Y otro bloque Para los que están En búsqueda Y La lógica del proyecto Gana mucha fuerza El hacerlo fácil Para vosotros Y fácil para el evaluador ¿Me he explicado? Sí, sí Perfectamente Aquí Hay un poco Entre comillas Tutum revolutum Entre el indicador Y la meta Entonces un poco El titular que digo La meta no puede ser Más larga que el indicador Normalmente Si el indicador es preciso La meta va a ser Un porcentaje Un número Un 4 de 8 Un 5 de 7 Un 25% Oye Creo que hablamos El otro día Si mi objetivo es Recuperar la salud Y mi indicador es Temperatura corporal O sea Indicador Temperatura corporal La meta es tener Menos de 37 grados Ya está No tengo que volver a explicar En la meta Menos de 37 grados Medido con un Termómetro O sea El grado de motivación Con los contenidos teóricos No es como tal Un indicador El indicador Tendría que ser Un poco lo que viene En la meta El indicador sería Valoración positiva Del cuestionario O sea Por ejemplo Si lo que estamos haciendo Es medir la motivación Con un cuestionario El indicador sería Grado de satisfacción O grado de motivación Grado de motivación Reflejado en el En el cuestionario Meta El 80% Valora por encima De un 5% O valora por encima De un 5 sobre 10 O de un 7 sobre 10 Punto O sea Que la meta Que los participantes Estén motivados Eso ya vendrá En el objetivo específico O si hemos tenido Entre resultados Esperados Resultados Esperados Pero la meta Tiene que ser muy concreto O sea Tened en cuenta Que lo que está esperando El evaluador Es que el indicador El refleje Como vais a medir Y la meta Es a qué aspiráis Por ejemplo En el siguiente Adquirir un mínimo De 3 de 5 técnicas Eso puede ser El indicador Sería Número de personas Que adquieren Un mínimo De 3 de las 5 técnicas La meta 8 personas O sea Hacemos un porcentaje Indicador Porcentaje de personas Que adquieren Como mínimo 3 de las 5 técnicas Utilizadas O que dominan O que controlan Tal porcentaje Y lo mismo Podéis hacer Jugar con Personas que conocen 3 de 5 técnicas Personas que conocen 4 de 5 Personas que conocen 5 de 5 Si queréis Habir más batería O que conocen Que dominan O que adquieren Competencias O sea Yo os digo que hay No os tenéis que volver locos A crear 25 indicadores Pero sí que creéis Algún indicador Que refleje La evolución Entonces Entre el que asiste A la formación A que él conoce algo Y al que la domina Y al que la pone en práctica En su día a día Son realidades diferentes Entonces Que podáis jugar No con un único indicador De asistencia Sino que La asistencia Al conocimiento El dominio De la técnica O incluso La puesta en marcha De manera que podéis reflejar En el Perdón Que podéis reflejar En el En el mapa de indicadores Esa evolución Ese avance Esa transformación Tened en cuenta A ver Dependiendo Cómo sean las convocatorias Y quién tome La decisión final Y cuánto sea De subjetiva Hay mucha diferencia Quiero decir Hay sistemas Donde hay una valoración En base a una matriz Y prácticamente Lo que dice el técnico Que lo evalúa Es lo que Lo que al final Va a ser Pero cuando hay Un modelo Cuando hay Jurados Donde van a participar Personas Que no tienen igual Esa formación Tan técnica Hay niños Que buscan cosas Muy sencillas ¿Vale? ¿Cuántas personas Van a tener empleo? ¿Cuántas personas Van a saber? ¿Cuántas personas Van a aprender? Esto solamente Es para pagar Salarios Entonces La gente Generalmente Los financiadores Lo que buscan Es generar cambios Generar impactos Generar transformaciones Entonces En la medida Que vuestros indicadores Apunten Esa transformación Esa mejora En la calidad de vida Sus competencias Sus capacidades El proyecto Te dará más fuerza Vale Aquí hablamos De reducir la soledad Y fomentar Las relaciones Interpersonales A través de los servicios Comunitarios Vale Aquí ya veis Que está Aquí los indicadores Si que son Porcentaje Porcentaje Han jugado siempre Con el mínimo Es como Está bien Oye Este recurso Mínimo 60% Mínimo 70% Aquí tengo La duda que tengo Es con el tercer indicador Cuando me dice Esa O Mínimo 60% De las personas Participantes Conocen un nuevo Recurso O incrementa Su participación En los servicios Valorar 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 Si tiene sentido Desrolarlo En dos indicadores Porque Vamos a tener que Andar sumando Y espérate Y si una persona Conoce más De un recurso Perdón Conoce un recurso Nuevo Y participa En más Que lo cuento Una vez O cuento dos A veces esto Lo va a complicar El cálculo Del dato Y luego Hay que tener en cuenta Si somos capaces De medirlo Si somos capaces De medir Cómo incrementa Su participación En los servicios Comunitarios Entendemos Que porque incrementa En el servicio Perdón Que incrementa Su participación Si además de ir Al centro cívico A la biblioteca También se apunta Al gimnasio Entendemos Que incrementa La participación Si además de ir A la biblioteca Los martes Va también Los jueves Esto En este grado de detalle No hace falta Que lo pongáis En la formulación Pero que es Lo que se dice Internamente Es muy importante Que da lo mismo Quien esté tomando Los datos Se tomen iguales Ayer estaba No, ayer fue Antes de ayer Estaba con una persona Que es la responsable De datos En una macro Organización En un macro Financiador Me decía Dios Estos desesperantes Aquí Tiene 20 compañeros Tomando datos Dices que cada uno Pone lo que le da la gana Me vuelvo loco Tengo que estar siempre Revisando Y una empresa muy grande Y con cantidad De sistemas Entonces Todo lo que sea fácil Y que cualquier persona Dándome lo que no rellene Sepa Que Entendemos Por incrementar Su participación Esto, esto y esto Y no entendemos Esto, esto y esto Es necesario ¿Vale? Bueno Ya hemos hecho Un repaso Rápido De los De los ejemplos Creo que esta vez Si que he tenido Un ejemplo De cada entidad Y bueno Si queréis Como seguimos Con indicadores Luego si eso Lo comentamos Veréis que A los indicadores Le hemos dado Un peso muy importante Para mí los tiene Los tiene por Por dos razones En primer lugar Porque en la parte De diseño Cuando estamos Construidos Indicadores Si están bien Construidos Nos pueden servir Para darnos cuenta A veces de errores En las actividades En los objetivos Específicos Para identificar Faltas de lógica De relación Causa-efecto Para decir Oye, espérate Esta actividad Le da estos indicadores Estos resultados Que esto no tiene Nada que ver Con el objetivo Específico Aquí tenemos Tenemos un salto Hay algo que nos falta Tenemos que buscar Nuevas actividades O tenemos que Trabajar el nivel Del objetivo Específico Tenemos que reformularlo Entonces Los objetivos Específicos Bien trabajados Son importantes Y van a dar Mucha información De cara al diseño De si está bien o mal hecho Y de cara a la formulación Con el financiador Si tenemos un cuadro De objetivos Específicos potentes Le estamos dando Mucha solvencia Al proyecto Le estamos transmitiendo Al financiador Que el proyecto Está bien diseñado Y está bien trabajado Y va a subir Bastante yo creo La nota del financiador ¿No? Vale Si tenemos ya nuestro mapa De indicadores Tenemos que ver Cuáles Porque no hay que llevar Siempre todos Hay que llevar al financiador Claves para Qué indicadores Vamos a reflejar En el financiador Combinar siempre Los de resultado Con alguno de output O de outcome Perdón De outcome O de impacto Aunque sea algo El ejemplo que os ponía antes Oye La formación de los profesionales La acción de conocimientos Algo que no sea únicamente Número de participantes Número de horas Número de asistentes Hay que dar un paso más Al asistir O al participar Como mínimo Lo que decíamos El otro día Cada objetivo específico Mínimo un indicador Cuidado con los desequilibrios Si vemos que tenemos Un objetivo específico Con un solo indicador Y ahora esto Tienen muchos indicadores Ver si ese objetivo específico Es un objetivo específico O tendría que formar Parte de otro mayor Y ser una actividad Y el objetivo específico Y el indicador Mantenerlo A veces puede tener sentido Que en proyectos De intervención clásica Si que tengamos Un objetivo específico Que tenga menos indicadores Por ejemplo Un objetivo específico Lo que antes hablamos Si vamos a hacer Un objetivo específico De temas de medición Oye Pues tenemos Un objetivo específico De medición Y posiblemente El indicador Sea Pues eso Arrancar Crear la línea de base Contar con Contar con una guía Contar con un modelo Bueno En esos casos Puede tener sentido O lo mismo Puede tener sentido Si tenemos algún objetivo Que tenga que ver Con los temas De redes De trabajo en red O de incidencia Oye Puede ser un tema De incidencia Con administraciones públicas Y que tengamos Únicamente un indicador De reuniones Con la administración pública O sea Puede Puede darse este caso De que haya esos objetivos específicos Con menos indicadores Pero Si son objetivos específicos De intervención En principio Deberían ir balanceados ¿Vale? Ser realistas Con la fijación de las metas Y lo que os decía antes Con el caso De las tres alianzas Si es una meta baja Argumentarla Oye Es que para nosotros Una alianza Es algo muy complejo ¿Ha levantado alguien la mano? Carla Pregunta por favor Sí Y yo quería preguntar Es que yo a veces Tenía como la idea Que los indicadores Iban como muy relacionados Con las actividades Y a veces Los había formulado En relación A las actividades ¿No? Aquí estamos hablando Que no Dependen más Del objetivo específico Entonces A veces también En la cantidad De indicadores Dependía Yo los formulabas Un poco más En función de las actividades Claro Aquí va a depender Un poco siempre Esto no es una ciencia exacta Y veréis Cada formulario Y cada financiador Que os piden cosas diferentes El modelo Más Habitual Es siempre Que el objetivo específico Tiene que tener Algún indicador Porque es lo que te va a informar De si el proyecto Se acerca O no A ese objetivo específico Puede haber casos En que también Tengamos Resultados Los esperados De las actividades O Indicadores De las actividades O puede que tengamos Una tabla de indicadores Que el financiador No los vincule Ni objetivos Ni actividades Lo que veíamos En la sesión anterior Es que normalmente Los indicadores Asociados a actividades Son muy fáciles De obtener Y son generalmente Los que llamamos Los indicadores De output O resultado Número de participantes Número de asistentes Número de horas Número de Generalmente tiene que ver Siempre con eso Número de kilos recogidos Número de Que es lo más inmediato De las actividades Y eso Si nos los pide Van a derivarse Automáticamente De las actividades Si quiere El dar el salto Hacia los Objetivos Vinculados Con los Perdón Hacia los indicadores Vinculados con los objetivos Es empezar a avanzar En el impacto Que están teniendo Mis actividades En la persona beneficiaria Y ver cómo Los estamos transformando Cómo está cambiando Y a veces Esos objetivos Ya no están directamente Vinculados con la actividad Porque a veces Para ese cambio Va a tener que ver Con nuestra actividad Más el paso De cierto tiempo Más Oye le hemos formado En lectura fácil Que se hace Lo que veíamos El otro día Pero es que además De formarle También hemos Creado unos clubs Donde las personas Van a validar O van a leer Y entonces En la suma De la actividad De cuánta gente Se forma Cuánta gente Participa en el club De lectura fácil Con la suma De esas dos actividades Con sus propios indicadores Podré tener Posiblemente Un nuevo indicador De formación De capacidad Y tener que ver Cómo mido Que la persona Con discapacidad Va evolucionando El otro día También veíamos ejemplos Que podemos tomar Indicadores De vuestros planes De vuestros planes Individuales Si tenemos Las escalas de vida Y yo Es un proyecto Que está muy enfocado En una de las dimensiones De calidad de vida Podría llevarme Al proyecto Un indicador Vinculado Con esa escala De calidad de vida Que yo No la estoy midiendo En la actividad concreta La estoy midiendo Con la evolución De la persona Con discapacidad Entonces tenéis que jugar Siempre hay O sea Yo os digo El transmitir Al financiador No solo Lo que hacéis Vosotros Como organización No solo Lo que hacen Las personas Con discapacidad Sino Cómo las personas Con discapacidad Van evolucionando Y obviamente Van mejorando Es clave O sea Ese tipo Lo mismo que veríais Muy claro En un proyecto De empleo Personas En la bolsa De empleo Personas Que participan En tareas De orientación Personas Que participan En formación Transversal Personas Que participan En formación Técnica Número de ofertas Y veis que hay un embudo Y al final Hay personas Que llegan A dar el salto Y trabajan En un centro Especial de empleo En entorno Protegido O bien En entorno Ordinario Y dices Oye Pues estas X personas Hemos conseguido Este logro Esa misma Sensación Del logro Tienes que ser Capaces de transmitirla En otros proyectos Como puede ser Un centro Ocupacional O un centro Un proyecto De ocio O los que Habláis De trabajo En la comunidad O de vida Independiente Entonces En algún Un proyecto De vida Independiente El hecho De que la persona Finalmente Acabe viviendo De manera Independiente No es fruto De una actividad Es fruto De muchas Actividades Entonces Tienes que buscar Esos indicadores Intermedios Que van reflejando Cómo las actividades Impactan En la capacidad De la persona Para vivir sola De manera autónoma O lo que hablábamos El otro día Ir viendo Como por ejemplo La percepción De las familias Sobre la posibilidad De que su hijo O su hija Viva de manera Autónoma Va cambiando Por eso Los indicadores Siempre tienes que jugar Con los más fáciles De las actividades Con otros Que no tienen Por qué ser muchos Pero con otros Que os transmitan Esa sensación De cambio De transformación Y lo ideal Para no volvernos locas Es que esos indicadores De transformación Tenían vuestro modelo De datos En vuestros planes Personales En vuestras Encuestas internas En vuestras Programas O sea Que no tengáis que crear Para cada nuevo proyecto Nuevos indicadores Porque al final Dentro de cinco años Volven locas No tenemos indicadores Que no tenemos Que rellenar plantillas Entonces es importante Por eso Que a nivel interno Por eso La sesión pasada Me centré mucho En lo que es La construcción De los indicadores Pero en el diseño Y ahora estamos Un poco más Con la formulación Y si yo tengo Para un proyecto Veinte indicadores No tengo por qué Llevar los veinte Al financiador Pues llevaré Los cuatro o cinco Que mejor me van a quedar O los siete Depende de cómo sea Un poco el formulario Procurando combinar Alguno que sea Que sea de Con o de impacto De transformación Con otros Que tenga un número Más alto Con otros Que muestren Igual este embudo De mañana Que veamos Que hay una progresión Un poquito jugar Jugar con eso Y lo mismo Si hay uno que sea abajo Pues transmitirlo Y compartirlo ¿Me he explicado? Por ejemplo Un tema importante Es que Las metas que fijéis Vayan alineadas Con los datos De la propia entidad Tened en cuenta Que si es un proyecto Que ya está en marcha Posiblemente Lo hayáis metido En la memoria O esté publicado En nuestra página web Y tengáis algunos datos De impacto De resultados Entonces no pueden ser discordantes Este es un ejemplo real De temas De temas De la Deshabilitación De consumo De drogas Y entonces El resultado que dicen Según el proyecto Es que el 70% Va a acabar con éxito El programa Deshabilitación ¿Vale? Pero ¿Qué dicen Del mismo programa En la memoria? Dicen Que esto Yo creo que es un error O sea Creo que esto va Un error sobre otro error Porque dicen En la memoria Decían que el 97% Tenían un resultado negativo Y solo un 3% positivo No sé si es que era O sea No sé si entender Que si esto era así ¿Cómo vas a pasar De un 3% A un 70%? O si la memoria Se equivocaron En el quesito Y era al revés ¿Qué me estás diciendo? Que en vez de 97% Vas a bajar a 70% Esto no O sea Esto no me cuadra ¿No? Entonces esto Entonces Tened mucho cuidado Con eso Con inventaros indicadores O sea Es mucho mejor Entre comillas Pocos indicadores Pero claro Sólidos Y concordantes En la realización Que meter Que meter cosas Por meter ¿No? O sea Y lo mismo Y si en algún momento En la formulación Os estáis comprometiendo Con algún indicador Y os hace sentiros Joder Como nos den este proyecto Va a ser un follo En este indicador O sea Empezar a No nos vale Que tengamos Esa sensación En el día de la formulación Y que luego Cuando nos lo concedan Nos hayamos olvidado O sea Si tenemos eso Esa sensación Cuando hemos presentado La formulación Tenemos que tener Cuando guardemos el proyecto O sea Una bandera roja Diciendo Oye Si nos lo dan Lo primero que tenemos que hacer Después de celebrarlo Es Empezar a trabajar En este indicador Y si no Nos va a volver locas ¿No? Y lo mismo Si Hablábamos en la sesión Creo que era En la anterior En la cuarta Sobre los temas De utilizar gráficos Diseños Diagramas Para ayudar En este caso Que lo mismo Que es un programa de empleo Que esto se suele ver Más fácil Pues si además Si además En cada fase Oye Tantas personas Participantes Tantos itinerarios Tantas personas Llegan a tal Bueno pues esto ya De un vistazo En diez segundos Pues el proyecto Se entiende Y se entiende Su impacto Esto ya es Esto no se puede hacer En cualquier proyecto No es fácil Pero si podemos En proyectos Que se van consolidando Por ejemplo En los proyectos Que antes veíamos De todo lo que tiene que ver Con trabajo Con la comunidad Que sí que hay Un decalaje Que hay una evolución Tanto con las personas Con discapacidad Como con las alianzas Sí que podéis ir pensando Oye Pues tantos contactos Tanto porcentaje de éxito Tantas tal Podemos comparar Con el año anterior Bueno Y un poco jugando Lo mismo Si trabajáis con datos Que tenéis en la entidad Que tenéis durante varios años Podéis pensar Sin volveros locos Y sin tener que hacer Grandes infografías Bueno pues el ver El cómo se reflejar De una manera fácil Que se entiendan Y sobre todo Que transmita sensación De logro A ver Aquí hay un problema Y es cuando el financiador Tiene su propio modelo De datos ¿Vale? Aquí es cuando el financiador Te dice Lleno Tus indicadores No me valen Tienen que ser Los míos Aquí sí que tenemos Que Pues bueno Que jugárnosla A lo que nos pide el financiador Posiblemente el primer bloc Esto es un ejemplo No lo pongo Si era de Iberdrola Creo que era este caso No estoy seguro Lo digo por el verde Pero no me hagáis mucho caso Entonces claro La parte primera De beneficiarios Es relativamente fácil Porque bueno Lo que me piden es Oye El número De beneficiarios Y cómo los perfilo Bueno Esto es fácil Pero ya lo que ellos Llaman enfoque Pues aquí ya vemos Que ya me piden Oye Asistencia Sanitaria especializada Formación y educación Bueno El primero El número de las de formación Pues puede ser más o menos fácil Pero cuando ya me piden Por ejemplo En el D5.3 Porcentaje de sensibilidad familiar Sobre la necesidad de educación Y formación Pues esto me obliga Que yo tenga O lo dejo en blanco O tengo que tener un sistema Donde pregunto a las familias Sobre cómo perciben La necesidad de educación Y formación de sus hijos Entonces os digo que En estos casos Nos están dando También muchas pistas O sea Si yo voy a presentar Un proyecto A este financiador Y veo este mapa De indicadores Esto era más largo Esto es una parte Del ejemplo Pero si yo veo Este mapa de indicadores Y veo que la mitad Tengo en blanco Pues chico No te presentes Así de claro Busca otro proyecto Busca otro proyecto Dentro de la cartera De proyectos Que decíamos el primer día Para poder ver Qué datos Qué proyectos tengo Que se adecuen mejor A lo que está buscando Realmente el financiador Y el financiador Me está diciendo muy claro Lo que está buscando O sea Y lo mismo Si el financiador Me está diciendo Que posiblemente Hay un texto de ayuda Que la previsión Tiene que ser numérica O sea que aquí no vale Poner una literatura Y una parrafada Si me dice No tienes que poner Un 5, un 7 Con 23 Eso mismo Tengo que hacerlo aquí Y en el resto De las formulaciones O sea me está diciendo Que es un financiador Que los números Para él son todo Entonces no me vale Lo que he dicho siempre No vale el relato Tiene que ser siempre Dato más relato O sea siempre El número El porcentaje Tal Porque es lo que el financiador Busca Porque es lo que el financiador Entiende así la forma La forma de trabajar Vale Esto un poco Lo que tendría que ver Con la parte de indicadores Finalizaríamos aquí A ver Para ver las caras Dudas Preguntas Indicadores Madre mía Que suplicio Claro O igual de claro O de confuso que ayer Pero es que Llego en este momento Tenemos que digerirlo Pero Trabajarlo O sea yo os digo Una sola recomendación No trabajéis O sea si internamente Tenéis en la entidad Una batería de indicadores O de programas Cuando vayáis a formular Partid siempre De vuestra batería De indicadores ¿Qué tenemos? ¿Qué nos vale para este proyecto? Joder Aquí Esta parte que es nueva No la tenemos En la batería de indicadores Tenemos que crear Indicadores nuevos Venga Pues como no queda Mar en medio Los creamos Como son nuevos Vamos a trabajarlos bien Con cuidado Que los entendamos bien Vale Ahora que nos hemos creado Para esta formulación Hasta que nos la den ¿Qué tendríamos que hacer? Oye El resto de programas ¿Tenéis algún programa Alguna actividad Algún proyecto Donde estos indicadores Pueden servir? Ah pues a mí sí A mí no Oye Vale Pues si esto tiene sentido Que nos metamos En el modelo de indicadores De la organización Sí Pues perfecto ¿Que nos concede la ayuda? Pues ya nos la han concedido Como tenemos los indicadores En el sistema interno Lo vamos sacando Reportando Y ya está No los tenemos Oye no Que es que esto es una cosa Tan experimental Que a nadie más le interesa Pues tenemos que ver Cómo nos montamos El modelo Para levantar esos datos Porque vale Quedan monos en el formulario Pero tenemos que ver Oye Qué frecuencia Quién nos va a levantar Cómo nos va a guardarlos Tener ese modelo Para definir el sistema El sistema de indicadores Pero siempre En la medida de lo posible Siempre pegaros Al día a día De la entidad Porque es la forma Que tenéis más segura De garantizar La integridad del dato Y luego Que podéis hacer En las metas Podéis utilizar Compartidas Con el año anterior Porcentaje de incremento Porque si el dato Es nuevo Cada año Partes de cero Entonces Vas teniendo Como pues Lo típico Miles Dispersos Y desperdigados Entonces procura Siempre respaldar En la En la batería De datos internos Y si veis que En la batería De indicadores No tenéis nada De outcome O de impacto Pues es un tema Para comentar internamente Y decir Ojo Tendríamos que intentar Ver si sacamos Algún indicador Un poco más avanzado O si somos capaces De con los planes Individuales Y un poco Experimentar Lo que yo os digo Que ese tipo de indicadores Es conveniente Contar con ellos Os van a dar Muestras de cómo Los proyectos Van contribuyendo A las metas De la organización Vale Dudas Os seguimos Con los presupuestos Que también Creo que os apasionará El tema económico Hoy vamos Os estoy dando Lo que más os gusta Vamos Y voy a hacer amigas El último día El presupuesto Cuatro cosas muy básicas A ver Mi planteamiento Siempre es Este Que no se suele cumplir Pero yo siempre Intento venderlo Para mí La idea sería Llegar al presupuesto Del proyecto Por la suma Del coste de cada Actividad Claro Esto supone Que tenemos Muy claras Qué actividades Van a ir dentro Del proyecto Qué tiempo van a dedicarse Los profesionales Qué recursos Va a hacer falta Qué desplazamientos Qué materiales Pero ya os digo Que estoy en un modelo ideal Oye El modelo ideal Calculo el coste De cada actividad En ese modelo Tengo en cuenta También los gastos indirectos Alquileres El salario De la gerente De la persona De administración Lo que sea Sumo el coste De tres actividades Y ya tengo El coste total Del proyecto El proyecto Está ya financiado Pues oye ¿Qué otras financiaciones Tengo? Vale Pues si sé lo que Costan todas las actividades Y si sé la financiación Que ya tengo Aquí ya sé ¿Cuándo tengo que pedir Al financiador Este sea el presupuesto real ¿Qué sucede? Que muchas veces Que yo no puedo Pedir al financiador Lo que me hace falta ¿Por qué? Pues porque Hay límites de gastos De personal Porque hay límites De gastos Por naturaleza O por fechas O porque hay Un porcentaje mínimo Máximo de cofinanciación Porque hay Dicentes limitaciones Entonces Partiendo de lo real Aquí tengo que hacer Las ñapas Los ajustes Para moldarme A lo que el financiador Me permite solicitarle Y aquí ya tendré Por lo tanto El presupuesto Que voy a pedir ¿Qué ventajas Tiene hacerlo así? Bueno Tiene Primero La ventaja De que si el financiador Que cada vez es más común Además del presupuesto Global del proyecto Me pide el presupuesto De cada actividad Ya lo tengo hecho Tengo claro Que gasto tengo financiado Y que gasto no tengo financiado Pensando luego En la justificación Y también tengo claro Qué ajustes He tenido que hacer Por exigencias De la convocatoria Por sus límites De cofinanciaciones De tipos de gasto Y demás Entonces Yo ya sé Yo sé cómo he llegado A presentar el presupuesto Que he presentado En la formulación ¿Qué ventajas Tiene esto? Tiene la ventaja De que si nos piden reformular Como sé qué ajustes hice Y sé cuál es el coste real Sé más claro Dónde puedo reformular O sea Tengo más 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 información Para reformular Con mejor criterio No tengo que reformular Un poco Pues la tonta ya locas Y lo mismo Si es un proyecto En los que se nos pide Justificar el 100% Del coste del proyecto No solo el importe Concedido Tengo claro La parte De que financia Cada uno Que cofinancia Y qué parte va a financiar Este Qué parte real Y en concreto Va a financiar Este financiador Vale Esto sería El modelo ideal Otros modelos Cualquier modelo Que tengáis Para elaborar el presupuesto Personalmente Creo que es imprescindible Que la organización Tenga un modelo propio De presupuestos Que sea único Para todas áreas Tanto para la gente De administración Como para la gente De intervención Y para todos los programas Creo que conviene Que ese presupuesto Tenga Incluya Los gastos indirectos Lo que decíamos Los alquileres La personal de administración O de staff O de gerencia Como queráis llamarlo Las personas que están En el proyecto Y que tenga una visión A más de un año Sabéis que hay programas Que son a veces Plurianuales Y si no Ahí es que ¿Cómo hago el corte? ¿Cómo meto? Entonces que tenga Ese modelo Que tengas Esas características Incluso si tenemos Algún recurso gratis Porque tenemos Cedido el local Tenemos un voluntario Que es un crack En temas de informática Que lo metamos El gasto y el ingreso Porque si hay un día Que el voluntario Desaparece Tenemos un problema Que tenemos ese gasto ¿Cómo vamos a cubrirlo? De cara a las formulaciones Cuando ya tenemos El presupuesto De la formulación Eliminar los borradores Porque esto es muy común El de ahí Finalmente cual presente Pues eso Lo mejor eliminarlos Y siempre incluir Filas o columnas Cada uno Porque cada excel Cada uno hace Como le da la gana De sumatorio Para comprobar Que todos los importes Cuadran Que cuadran las cofinanciaciones Que cuadran los gastos Por tipo Por totales Por anualidades Que no hay nada Que ahí La fórmula del excel No la extendí del todo Y entonces no me cuadra ¿Vale? Estos son modelos De impuestos Vamos modelos Que luego A una plantilla de estas Las compartiremos Como herramientas Pues oye Ya veis Tengo como mínimo Los importes De dos años Que otros fondos Que voy a solicitar Tengo una columna De comprobación Tengo un reparto Por años Para cumplir los plazos Para cumplir los límites Que pueda haber De importe por años Bueno No hay ninguna Que sea mejor Pero sí que conviene Contemos con un modelo Que al ser un modelo Común para tu organización Todo el mundo Se va desarrollando La costumbre Y al final Es muy fácil Trabajarlo Oye no Pues quiero que sea Tres años Y quiero que tenga Más partidas de gasto Y quiero Bueno Como queráis Aquí este es un modelo Todavía más complejo Donde lo que hago es A ver Aquí siempre el modelo Tiene que depender un poco De cuáles sean Vuestras características Si me decís Mira Diego Es que nosotros Todos los proyectos Son anuales Por año natural Pues oye Quitaros lo plurianual En este caso Que yo creo que Esto es un ejemplo Que hicimos por el tema De cooperación internacional Que son tres años Pues sí Porque la cooperación internacional Es muy largo Es muy lógico Los proyectos a largo plazo Pues tiene que haber Tres años En vez de dos Oye Diego La partida de viajes Para mí no es No representativa Pues quítatela Pero sí que necesito Meter tal Bueno Siempre ajustar las partidas A lo que sea A vuestra realidad Si me puedes meter un otros Y hay que vaya un poco El cajón desastre Entonces es importante Que esté personalizado Con las necesidades De la entidad En este caso Que es un nivel más Aquí lo que es Un modelo Donde oye Yo voy eligiendo En cada proyecto Qué personas Qué puesto tiene Y lo mismo Oye El salario Y esto es un tema Que no hay ni mejor Ni peor Pero que sí que tiene que ser Que en toda la organización Lo habla igual Siempre vamos a hablar De salario anual O mensual Con seguridad social incluida O si no Pues me da lo mismo Como queráis Pero siempre que sea lo mismo Que todo mundo habla igual La imputación de horas ¿Cómo la hacemos? Oye Pues vamos a hacerlas Por meses Y porcentaje por meses No Yo lo hago por hora a semana Yo lo hago Me da lo mismo Pero que no puede ser Igual que los indicadores Que no puede ser Que el presupuesto Que haga la persona De proyectos No lo entienda De la administración O al revés Que todo mundo tiene que saberlo Vale Esto se hace así Y punto Y no se discute En esta organización Se hace así Como al final El importe de salir del mismo Lo que hay que evitar Es perder tiempo Discutiendo De por qué lo hago así O por qué lo hago asado O lo mismo Con el famoso IVA ¿El gasto incluye el IVA? No, sí No podemos estar siempre preguntando Pero esto es con o sin IVA Con perdón En esta casa Soledad se habla con IVA O sin IVA Me da lo mismo Pero siempre igual Y en este caso Veis que tiene una partida importante A mitad de la diapositiva Así De gastos indirectos Esta es una entidad En la que tenía Yo creo recordar Como unos 20 empleados Y 5 o 6 eran indirectos Con lo cual El peso de los indirectos Era muy alto Y entonces Era muy importante Tener claro cada proyecto Cuánto tenía que absorber De indirectos Porque si no Al final Si tú Cada vez haces más proyectos Tienes más ingresos Para los proyectos Pero ningún proyecto Te cubre Los indirectos Como la entidad crece También tienen que crecer Los indirectos Cada vez soy más grande Cada vez tengo más ingresos Pero cada vez pierdo más dinero Bueno Porque los indirectos Pueden llegar a pesar mucho Entonces bueno Era un tema Aquí en este modelo Tenía muy presente Los temas de los indirectos Y en este caso El mismo modelo Que el anterior Pero en vez de trabajar A nivel de imputación Por proyecto Trabajando a nivel De actividades concretas No voy sumando las actividades Para llegar Al coste del proyecto Y os digo Algunas de estas plantillas Os las subiremos A la web Lo mismo No es para que las Utilicéis tal cual Pero es para que digáis Oye Tenemos en cuenta Este tipo de gastos Estas comprobaciones En los temas indirectos Sin más Esto sería Cuando yo Elaboro mi presupuesto En la parte de diseño En la parte de la formulación Vale Es muy común Que no hagáis Lo que os acabo de explicar Que no hagáis Un cálculo de presupuesto Por actividades Sino que digáis A ver ¿Cuánto se puede pedir? 20.000 Pues pide 20.000 ¿Cuánto es el máximo? 20.000 ¿Cuánto es lo mínimo Que hay que financiar? El 20% Pues venga 20% 20.000 Tal 24.000 euros Venga Presupuesto de 24.000 Pedimos 20.000 Eso es muy típico O cuántos del año pasado Nos dieron 5.000 Pues venga Vamos a pedir 6.000 Total Vale El hacerlo así Que es muy común Tiene generalmente Dos implicaciones Por una Complica luego La justificación Porque no sé exactamente Lo que he metido Complica la reformulación Si también la hay Y a veces Da La sensación Que se transmite Al financiador Es que por supuesto Está hecho a puro huevo Entonces eso El financiador Lo percibe Y penaliza La valoración Del proyecto ¿Por qué lo percibe? Porque hombre Que el proyecto Cueste Lo máximo O sea Que el proyecto Que el coste del proyecto Sea Lo máximo Que se puede pedir Tendiendo cuenta Lo mínimo Que te exigen Con financiar Es muy raro Yo he trabajado Con un cliente Muchos años Que tiene una convocatoria Que lo máximo Que se puede pedir Son 8.000 euros Y que como mínimo La entidad Tiene que financiar El 30% Entonces eso te obliga A que como mínimo El proyecto Tenga que ser un coste De 11.418 euros De lo que pides 8.000 Joder Que casualidad Que se presenten El 50% De los proyectos Valgan eso Eso Sabes Que el presupuesto Está mal hecho El presupuesto No es un presupuesto real Es un presupuesto hecho A huevo Y muy vago Entonces eso hace Que la nota De presupuesto Coherencia De presupuesto Pues Entre 0 y 5 Nunca va a llegar Al 10 Porque sabes que Está hecho a huevo Entonces esto se nota ¿Vale? Entonces Si lo hacéis así Por lo menos Redondearlo O dar un poco De disimulo Lo mismo Cuidado con Incluir gastos Solamente de personal Sé que es lo que Generalmente Las entidades necesitan Muchas veces Es muy fácil Luego para justificar Tal persona Tantos meses Y lo justifico Pero dependiendo Quien sea el evaluador Lo que decía antes Hay personas Que lo de pagar Solo personal Si se da cuenta Alguna persona En el jurado Puede dar pie A que sea Un típico comentario Joder Esto es lo que tiene Para gastos de personal Que sí que es legítimo Pero yo digo Que puede a veces Generar Esta reacción A ver Es muy común También Ver proyectos Donde no se ha incluido La cofinanciación Sobre todo La parte de las La parte de las Cuotas Sobre todo En temas de terapia Las cuotas De las familias Lo mismo Tú no puedes Ponerme el coste Del proyecto Y no hacer Ninguna mención A las cuotas Y pedirme el 100% Cuando luego Tú en tu página web O en tu memoria Dices que Las familias Pagarán El 20% Del coste De la terapia De logopedia Me estás Engañando O sea Me están diciendo Que van a pagar A familias Y aquí no me pides El 100% Explicarlo No Es que esto va a ser Para becas Esto es para Aquellas familias Que no pueden pagar El 20% Y tienen una beca Y entonces Es para ampliarla Y para llegar al 100% Vale Pero explica menos Si no No es un presupuesto Coherente Además Tened en cuenta Que en muchos casos La cofinanciación Ya sea De otras entidades O incluso De las cuotas De las propias familias El copago Se valora positivamente En el formulario Se valora positivamente En la En la En la En la De valoración Entonces Ponerlo Porque posiblemente Estéis por una parte Distorsionando el presupuesto Y perdiendo puntos En la coherencia del presupuesto Y además Perdiendo puntos En la valoración En la existencia De cofinanciadores Por lo tanto Estéis perdiendo Por los dos lados Era muy feo Que si os piden Un 20% Un 30% De autofinanciación Sayan suministros ¿Vale? Es muy común Ponerlo Pero queda feo Entonces Si tenéis otra alternativa Pues pensárosla Uy, perdón Ahora una cosita más Si hay Que es muy común Que se nos pide Por supuesto Males partidas Porque se nos pide En el resumen del proyecto Cuorte total Importe solicitado Y luego hay una tabla Y luego nos piden Y luego nos dan La oportunidad De si queremos subir Un presupuesto detallado Que lo subamos Que las tres datos Sean coherentes O sea, que tengamos El mismo datos En el resumen Que en la tabla Del formulario online Que en nuestro documento Es súper común Que eso surga Que eso sigan Que eso se hagan mal Calcular bien El porcentaje De autofinanciación O de cofinanciación O saber exactamente Qué es lo que ponen Si ponen que es 70% del coste Total del proyecto O 70% Del importe solicitado Y si nos queda claro Preguntarlo Oye, cuando hables De 70% Que se estáis refiriendo A lo que pedimos Al coste total Porque hay veces Que la gente Se queda afuera Por auténticas tonterías Lo mismo Si hay algún Algún campo Para detallar El presupuesto Como se ha calculado Es súper típico El gasto de personal Teniendo en cuenta Las tablas horariales Del convenio Ya está Sobre un poquito más Si las actividades No se ha explicado La duración O la frecuencia Pues aquí aprovechar Puestar porcentaje De dedicación Tener profesional Porque va a intervenir Dos horas De lunes a viernes Mala preparación Prea Sesiones Algo así Pues eso ayuda Para ver Que es coherente Cuidado también Con los presupuestos Reales por bajo O sea Esto es imposible Que lo hagan Este proyecto O sea Cuando se presenta Un proyecto Macro Con un presupuesto Micro Pues lo mismo El proyecto Puede estar Muy bien evaluado Pero la parte Del presupuesto No es coherente Entonces Ahí No es siempre Mejor pedir poco Porque lo que Generalmente Lo que suelen ver Figurar En los criterios De evaluaciones Es la coherencia Del presupuesto Y luego Cuidado con las descripciones Esta última es real O sea Poner PC Gamer Pues hombre O queda un poco cutre Si yo entiendo Porque el programa Es un programa De temas de Yo entiendo Que quieres Comprar un pedazo De ordenador Un pepino de ordenador Para utilizarlo Para utilizarlo Como servidor Pero ponlo así Ponlo ordenador Para servidor No me pongas Un PC Gamer Porque Queda un poco cutre Y lo de siempre Si alguien lo ve Podrán decir Pues estos Van a jugar a videojuegos Vale Cuatro pistas Para la justificación Porque la justificación Empieza la formulación Vale Entonces generalmente Sobre todo Si son proyectos Recurrentes Pues igual no hace falta Porque ya sabéis Vale Presentamos el proyecto Sabemos que nos lo van a dar Sabemos Cómo tenemos que ejecutarlo Y sabemos Cómo hay que justificarlo Por lo tanto Puede que aquí Algunas de estas pistas Las tengáis controladas Y Y sobren Pero sobre todo Para proyectos nuevos O para proyectos De cierto importe Si que conviene Oye Hemos terminado el proyecto Y está presentado Oye Vamos a hacer un calendario De Principales hitos Oye Lo que decíamos antes Es que en este proyecto Si nos lo dan Lo primero que hay que hacer es Diseñar el modelo Enseñimiento de datos Porque no lo tenemos Son indicadores nuevos Esto hay que hacerlo En el minuto cero Vale Ojo Y hay un hito importante Que es que nos hemos comprometido A organizar una jornada final De Compartir resultados Y unas prácticas Y hemos llegado a Que nos llegan a acudir 100 personas Oye Esto Que lo hemos previsto para junio Hay que empezar a trabajarlo en enero Son poco como las 4 o 5 cosas Que cuando hemos ido formulando El proyecto Nos hemos dado cuenta Y hemos hecho Ojo Como nos lo den Ojito con esto Pues para que no se nos olvide Pero si hay un cambio de organización Lo dejamos en ese calendario Marcado en rojo Y lo mismo Conviene crear Un depositario Con todos los documentos De la convocatoria Bases Días de ayuda Fax Todo lo que tengamos del financiador Lo guardamos todo Porque a veces En financiadores privados Van cambiando cada año La página web Y eso desaparece Y no tengo las bases Y las tengo que pedir No tengo que buscar las por internet De la que vas a ese encuentro Pues guardo todos los documentos Del financiador Y también guardo todos los documentos nuestros Las versiones definitivas De presupuesto De cuadro de actividades De indicadores Todo Lo mismo Si yo tengo un presupuesto Una tabla Donde oye Este indicador Que he puesto 28 Esto es El 80% De los participantes Más 5 Que no sé qué Lo guardo Para tener esa chuleta Para que no sea Un Excel cutre Que lo tengo Sin nombre O que tengo un Excel Con 27 cosas Pestañas sin nombres O que lo tengo guardado En mi escritorio Ahí Pues se me ha resetado El ordenador Me han cambiado Eso A ver Cuando tienes el trabajo hecho Perderlo O tardar luego Cuando tienes que justificar Tardar una hora En encontrar el fichero Pues obviamente No hace gracia En proyectos complejos Que haya un responsable De la justificación Y no tener La eterna pelea De si es responsable De esa administración O proyectos Lo mismo El tema De los cuadros El material Para la sala De estimulación No les sé Oye O tenemos que Hacer la programación De la web Pues oye ¿Qué gastos específicos? A contabilidad Oye Estos gastos Me guardan la copia Las acciones a este proyecto No salen de ese otro proyecto Ese tipo de cosas Oye Hay que pedir tres presupuestos Hay que Lo mismo Nos hemos comprometido A temas de publicación A temas de difusión Pues oye Hablamos con la gente De comunicación Coordinamos Hacemos un calendario O sea Esto No se puede hacer Cuando Acabe el proyecto A la hora de justificar Sino Esto tiene que hacerse Cuando nos lo conceden La ayuda Repasar Si hemos deseado A una persona responsable De la justificación Repasar los compromisos Que hemos adquirido No solo a nivel De ejecución Que es un trato Lo tenemos muy claro Si en esos temas Económicos Hoy es que nos piden Hay unas fechas De límite de gasto De ingresos Perdón Tener claro Compromisos económicos Y también los de comunicación Porque muchas veces Nos hemos venido arriba En la parte de difusión Le muestra un poco de literatura Y eso Nos hemos inventado Que vamos a publicar En el blog No sé cuántos posts No sé cuántas redes sociales Y luego Oye Pues esto con comunicación Tenemos claro Lo que hay que hacer ¿Quién lo va a hacer? Lo mismo El logo del financiador Oye Vamos a utilizar el logo correcto ¿No? El de hace cuatro años ¿No? Que todavía Ves por ahí logotipos de empresas Que han desaparecido hace diez años Y todavía Alguna entidad social Las tiene en su página web Bueno Esto vamos a intentar Trabajarlo bien Desde el principio Para que luego sea Entre comillas Más fluido No sea el atracón final ¿Qué pasa si hay desviaciones? Cuando estamos ejecutando En el proyecto Claro Para detectar las desviaciones Es importante Tener un sistema de indicadores Lo que decíamos antes El sistema de indicadores Es el propio de la organización Lo seguimos sacando Periodicamente Y podremos ver Si hay unas desviaciones Cuando hay desviaciones Podemos Primero Oye Valorar Tenemos capacidad Para recuperarlo Los meses que quedan Oye Si esto es un problema Porque Hemos agrado correcto Pero ya va O esto estaba pensando Incluso estaba previsto Que se va a ser en el último trimestre No hay problema O Oye Esto no va Tenemos que reformular Tenemos Una más que reformular Y esto sería plantear Oye Una advertencia Al financiador O bien De pedir ampliación de plazo O bien notificar Que hay una actividad Que se ha caído O bien A avisar Que este indicador No se va a lograr Aquí es importante Ser ágiles O sea El Aquí hay que tomar La decisión De si De si lo consultamos Con el financiador O esperamos al final Tomarla Entre comillas Sobre la marcha Y ya está Y si hemos tomado Que esperamos al final Y que no comunicamos nada No le damos más vueltas Pero lo que no vamos a estar Es tres meses Debatiendo Si advertimos O no al financiador De que hay un problema Porque al final ¿Qué va a pasar? Que para cuando haya pasado Estos tres meses Al proyecto Le quedan dos telediarios Y vamos a decir al financiador Que hay un problema Cuando está el proyecto Prácticamente acabado Y posiblemente Al financiador Entonces al financiador Le siente mal Y diga Pero si esto Ahora no lo he dicho antes Entonces esto es importante Detectamos que hay un desfase Valoramos si se puede Rectificar o no No se puede rectificar Valoramos si es suficientemente Importante para comunicárselo Al financiador Y si decidimos Que no se lo comunicamos Al financiador Se lo comunicamos Automáticamente Hay problema Más levantada Y podemos La justificación Podemos decir Que aumentaremos Fondos propios Porque Si es un proyecto En el que Es un piso Y lo que te están financiando Es Los profesionales Que van a ese piso El alquiler del piso El agua La luz Claro Te van a pagar menos Pero tú tienes O sea No puedes reducir El número de personas Atendidas Porque Son las que son Las horas Que tú tienes pensadas Para que vayan los educadores Tampoco las puedes reducir Porque Porque el proyecto Lo necesita Y el piso Lo tienes que seguir pagando Puedes decir Pues haremos un aumento De fondos propios O Queda un poco de Pues si ya tenías Fondos propios Para que me pides ayuda No sé Vale A ver Esto va a depender Un poco De cómo esté El A nivel de presupuesto Generalmente Aquí podrían Ser dos circunstancias Una circunstancia es Que En la solicitud inicial En el presupuesto Hemos dicho Que nosotros íbamos a aportar Veinte Y pedíamos otros veinte Y que el financiador Nos diga Oye no Yo no te doy veinte Te doy quince Y que digas Joder Me faltan cinco Pero como este proyecto Es el que es Y no puedo hacerlo Por treinta y cinco Sino que tengo que hacerlo Por cuarenta Que el financiador Nos pide reformular Pues reformularemos Diciendo Oye Como cuesta cuarenta Y tú me diste quince Tengo que poner veinticinco Y no me queda más remedio Porque el coste del proyecto Es el que es Y lo cubriré con otros fondos Otra cosa es que tú Quieras especificar Si son fondos propios Si es copago de las familias Si es aumento de copago De las familias O si es que vas a buscar Nuevos financiadores Y cuando consigas Otros cinco mil euros Se los vas a reportar Al financiador Ahí eso En el momento De la resolución Por su parte No hay problema Si estás ejecutando O sea ya tienes firmado El convenio Te han dado los quince Y cuesta cuarenta Y tú estás funcionando Pero hay un problema En el piso Porque se dice más La previsión Porque el perfil De las personas Necesita más apoyos O por lo que sea Y en vez de cuarenta Va a pasar a costar cuarenta y cinco Esos cinco mil Que no se los puedes pedir Al financiador Vas a tener que apechugar Tú con ellos Como puedas En ese caso Salvo que tengas Una relación Muy personal Y muy cercana Con el financiador Y se lo quieras insinuar O tal Yo no lo reportaría Como una modificación Del proyecto Porque normalmente Los financiadores No O sea Te van a decir Pues muy bien Pero como no tengo un euro Y no sé si me lo estás pidiendo Como no tengo un euro Voy a poder dar No O sea Generalmente cuando ellos Porque llevamos Con alguna convocatoria Que tenemos Que gestionamos Y dicen No es que nos ha subido Por supuesto Ahora Este tema Tiene que ver con temas de tecnología Y compran chips Y tal Es que ha subido mucho Pues muy bien Lo siento mucho Pero es que el financiador No te va El financiador No tiene más fondos Otra cosa es que digas Mira me ha subido Me ha subido el coste del proyecto Por una circunstancia X Que no estaba prevista Y entonces lo que voy a hacer Es como no tengo más fondos Lo que tengo que hacer Es recortar otra actividad Eso sí que lo podrías plantear Decir oye Las personas finalmente admitidas En el piso Tienen un perfil de apoyo mayor Con lo cual Tengo que dedicar más horas A la atención del piso Como tengo más horas Y no tengo más dinero Pido permiso Explicándolo Para su primera actividad De ocio Fin de semana Eso por ejemplo Pues es una alternativa Pero lo que es En la parte del presupuesto Más allá de lo que sea Si nos conceden menos De lo que pedimos Si nos piden reformular Tendremos que reformular Y ver cómo Dónde sacamos los fondos Si no nos piden reformular Pues lo mismo Veremos dónde sacamos los fondos Y jugaremos con lo que nos dan Pero durante la ejecución Si hay un incremento de coste No podemos O sea podemos pedir Que nos concedan más Pues sabemos que le voy a decir que no Entonces yo no plantearía una Plantearía más En el caso que tengamos Ese hábito económico Plantearía más Suprimir alguna actividad Que no sea nuclear Para intentar compensar El aumento de gasto Claro Yo aquí no hablaba De que haya un aumento de gastos Sino sé que Voy a tener estos gastos No me van a aumentar Son los que yo ya te he presentado Pero tú me estás dando menos Me estás dando menos De lo que me has solicitado De lo que he solicitado Claro Ahí tienes dos posibilidades Que ellos te pidan reformular O que no te pidan reformular Si te pidan Dime No, no Si piden reformular Entonces Si piden reformular Claro Como yo sé que mi proyecto Cuesta 40.000 Porque no puede costar menos En la reformulación Yo Si el proyecto va a costar lo mismo Tendré que mantener Las nuevas actividades Podré imputarle Al financiador A ver Aquí habría dos opciones Una opción sería Recorto el proyecto Si yo voy a poner 20 y 20 Y me han dado 15 Recorto el proyecto De 40 a 35 Saliendo que los otros 5.000 Tengo que buscar la financiación Por otro lado Porque como tú dices Como el peso cuesta lo que cuesta Tengo que financiarlo Pero lo saco del proyecto ¿Por qué lo saco? A veces ¿Por qué lo puedo sacar del proyecto? Lo puedo sacar del proyecto Por simplificar la justificación Lo que decíamos antes Si a mí el financiador Me va a pedir Que justifique el 100% del coste Y al final Y van a ser 20 tuyos Y 20 míos Y tú me das 15 Puedo decir Mira, pues reformulo A 15 que me das Y yo mantengo los 20 míos Y de esa manera El coste total del proyecto Pasa de 40 a 35 Puede ser para mí Más fácil Más cómoda la justificación E incluso Podría llegar a bajar Y decir Mira El proyecto vale 30 15 tuyos Y 15 míos Reformulo el proyecto Saco una serie de actividades Del proyecto Y esas actividades Las voy a financiar por fuera Con fondos propios Pero no se las justifico Por un tema puramente De simplificar la justificación Eso puede ser una razón Para hacerlo Al financiador Un poco Le va a dar lo mismo O sea Él te va a dar los 15 Con tal de que tú Cumplas tu porcentaje Que habías comprometido De cofinanciación Y cumple las bases Generalmente No va a poner pegas Entonces Ahí va a depender Un poco Aquí son temas más Cualitativos Tú puedes decir No, no A mí me interesa Seguir diciendo Que cuesta 40 Para el año que viene Poderá pedir los 40 Porque si pido 30 Porque si yo vale 30 En vez de 15 Igual me dan 12 Es un tema Un poco de jugar Con la psicología De la otra parte Entonces Oye, yo valoro Como dije que costaba 40 Y quiero seguir diciendo Que cuesta 40 Para años futuros Pues digo Que cuesta 40 Me busco 5.000 nuevos De fondos propios De copago O de una nueva financiación Y si tengo 5.000 más De financiación Pues tendría que justificar Los 15 Que he solicitado Los 5 de la nueva financiación Y los 20 míos Y será una justificación Un poco más complicada Pero me compensa Esa complicación A cambio De mantener el coste de 40 Para los años futuros Yo os digo Aquí el financiador Generalmente No va Con tal de que tú La reformulación Cumpla los límites De la convocatoria Y si él ha bajado En este caso De 20 a 15 Tú no bajes De 20 a 5 Ni los indicadores Los pases De 100 a 20 Sino que hay una proporcionalidad Generalmente No suelen decir nada Y aquí ya tú tienes que valorar Qué te interesa más ¿No? Si No he hablado Porque a veces Sabemos que hemos inflado El presupuesto Pues bueno Pues quito esta partida Que no Que cuesta lo que cuesta ¿No? Pues ahí hay que Es un poco jugar Con qué te interesa más A nivel un poco Pensando en el medio Largo plazo La justificación Si me la complica o no O si me interesa mucho Mantener el costo de los 40 Pero normalmente Mi experiencia Es que el financiador En las reformulaciones Con tal de que se mantenga La proporcionalidad Y se respeten Los límites De la convocatoria No suele poner pegas ¿Vale? Y luego En la parte De la De las desviaciones Además de las desviaciones Convienen Convienen En las medidas Lo posible Que vayáis guardando Evidencias del proyecto Durante su transcurso O sea No esperan al último día A empezar a buscar Apariciones en redes sociales La foto del campamento La tabla De no sé qué Sino que durante El propio proyecto Vayáis guardando Esa carpeta Ese repositorio De elementos Que van a venir Luego bien Para la justificación Demasiada de los datos Esa es la parte Más cualitativa De evidencias Del logotipo Del financiador No sé dónde De una mención En la radio La parte de comunicación Se ha ido a una actividad Un poco diferenciada Pues cuatro fotos Bueno Algo que dejemos Todo para el último día Para la gran atracón Con el tema De las De las desviaciones Revisar también Las bases Hay muchas veces Que hay gente Que te pide Oye Podemos Esta desviación La semana pasada Esta semana Cinco céntimos Oye Perdona Que te ponen las bases Como en este caso Te ponen la guía De ayudas Que cualquier desviación De un más o menos 10% No hay que pedir autorización Entonces tampoco vamos a pedir Autorizaciones De compradores de tonterías Vamos a utilizar Siempre la lógica Cuando pidamos Estas posibles Desviaciones Oye Ver Si puede afectar A una futura financiación En los dos Sentidos Si a veces Digo Oye Es que si pido Una modificación Del proyecto Reconociendo que va mal Igual esto me afecta A futuro Pero a veces me afecta Me perjudica más a futuro Si no digo nada Hasta el último momento De la justificación Si voy De cara Diciendo Oye Es que hemos tenido Un problema Con la fecha Si vamos a tal Pues igual Combina hacerlo Cuanto antes Y el financiador Me va a ver mejor así Que si lo dejo Para última hora Y siempre podemos hacer Antes de pedir La modificación formal Tantear por teléfono O por email Oye Tenemos un problema Con esto Podemos ampliar Sobre todo Si son problemas De fechas Generalmente Con la administración Pública No Porque las fechas Para ellos Son sagradas Pero muchas veces Con empresas El pedir Oye Podemos ampliar Tres meses Un mes Tampoco a un medio año Pero bueno Un mes Tres meses A veces No suele haber problemas Entonces Oye Un tanteo por teléfono Y luego ya Lo pido por escrito Y para presentar La justificación En la parte De la justificación Técnica En la documentación En el informe Que nos pidan A ver No pone siempre lo mismo O sea Hay veces que Hay gente que copia Que copia textos De la solicitud Y los redacta en futuro No, no Es que esto Que te estoy pidiendo Es tu evaluación De lo que has hecho No lo que me Sabía Esto pasa Chico No copias Lo de la solicitud Redáctalo Lo mismo Si hay una tabla De indicadores Y oye Previsión de indicadores Resultado logrado No puedes poner siempre 100% 100% 100% 100% Según no previsto 18 iniciales 18 15 15 O sea Porque Lo demasiado perfecto Genera suspicacias Y da miedo Lo mismo Si hay algún resultado positivo Adicional No previsto Incluirlo Un premio Un empleo Hemos aparecido Una guía Una carta de satisfacción Algo Algo cualitativo Que vaya más allá De lo solicitado Generalmente También aporta valor Y lo he dicho siempre Imágenes Diagramas Un vídeo Una fotografía Un texto Una carta Sobre todo para empresas Para la administración pública Es más difícil Pero ese tipo de cosas Un poco más Cualitativas También tiene su Su lado positivo Bueno Voy a saltar el repaso Porque prefiero que tengáis alguna duda Y te admiro con las tutorías Bueno Ya lo hablé la semana pasada Vale Os comento Ya por Sabéis el tema de las tutorías Que ya hay 4 o 5 entidades Que las han solicitado Que le hablamos la semana pasada El tema de las tutorías Por entidad Si estéis interesadas Por favor En solicitarla Y no lo habéis hecho Solicitarla Va a poder ser Entre hoy y mañana Como tarde Lunes o martes Para cerrar ya las fechas Con Mila Pedro del Río De Pleno Inclusión Y con copia a mí Y en la tutoría Por favor Si podéis decir Oye Pues queremos aprovecharla Para temas de la administración interna De convocatorias O bien para temas De proyectos De formulación y diseño De algún proyecto en concreto Y así ya vamos cerrando Las tutorías Y las fechas Sí Le he puesto a la madera No hay tarea esta vez Tenéis suerte De que sabéis Que no hay tarea Con lo cual Hoy no tenéis que pensar En que No sé quién está hablando por ahí Vale Entonces Tengo aquí lista Por si acaso Hay alguien de Afanás He visto que se ha comprado Gente de una administración De Afanás Aspanaex Con escorts ¿No hay nadie? Sí, sí Ah, sí, perdona De Afanás Vale Perdón, los nombres Alfredo Alfredo Uy, os oigo súper lejos Y Judith Vale, Judith Gracias Vale Pues entonces Lo he dicho Las tutorías Ya están algunas pedidas Los que vayáis a pedirlas Por favor En los próximos días Correo electrónico A Pedro Con copia a mí En principio Ya terminamos el itinerario No hay tareas O sea, esta semana No tenéis que preparar nada más Os dejo ya Os dejo descansar Que ya estamos en En la segunda quincena de julio Tenéis todos mi correo electrónico Pues tenéis cualquier duda Una consulta Cualquier cosa Pues me podéis escribir Por correo electrónico Si tenéis cualquier cosita Con las entidades Que han pedido las tutorías Pues tendremos Las tendremos entre julio Y septiembre Yo creo Y nada Cualquier cosa Estamos en contacto Dudas Preguntas Cuestiones finales A vuestra disposición Nada ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? Oye, pues nada Son las 11 Terminamos en plan En plan británico Con horario cumplido Y como tenéis mi correo Si tenéis cualquier cosa Estamos en contacto ¿Vale? Nada Decir que ha sido un placer Que muchas gracias Que habéis trabajado mucho Las tareas Me ha sorprendido gratamente La dedicación La gente mandando La tareas 11 de la noche Estando ahí pendiente Del trabajo Y entonces Os agradezco mucho La implicación De estas semanas ¿Vale? Un placer ha sido Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Adiós Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Gracias